Te enamoras aquí, qué cosa Si me faltaras amor, no sé qué haría Si solo vivo de tus besos y caricias Si me faltaras amor, no sé qué haría Si solo vivo de tus besos y caricias Si alguna vez tú me dijeras no te quiero Entonces para mí no habría nada Si alguna vez tú me dijeras yo te quiero Entonces para mí no habría nada Si yo fuera para ti solo un recuerdo Buscaría la soledad donde no exista Una voz que me arrullara con su canto Hasta morir por haberte amado tanto Si yo fuera para ti solo un recuerdo Buscaría la soledad donde no exista Una voz que me arrullara con su canto Hasta morir por haberte amado tanto Ay, qué bonita esta chica, se han ensayado